Ese es un aspecto mío a mejorar. Sé que soy una jugadora bastante explosiva y eso por ahí va a ser un poco distinta al resto. También estoy trabajando mantener eso y cada vez ganar un poquito más de constancia. Creo que al final todo jugador tiene que mejorar ciertos aspectos y en mi caso es un poco ese. Ella me dijo que no le interesaba más ir jugando conmigo pero que tampoco quería acabar el año y bueno, al final es una decisión que hay que acatarla y yo la verdad que muy contenta con el resto de temporada. La verdad que muchísimas cosas positivas porque terminé de jugar con Marta y jugué con Begita que al final es increíble para mí es una jugadora bien y creo que más cosas positivas que negativas, si te soy sincera. Necesitaba volver con mi entrenadora anterior, con el que había tenido gran cantidad de evolución durante todo el año, se lo propuse. A ella no le siento bien o no le afectó o bueno, no le interesó, mejor dicho, no le interesó lo que le propuse y bueno, decidió romper la pareja en ese mismo instante, lo cual bueno, son cosas que ella lo decidió así, yo no hubiera hecho así. Que sobre todo las ganas de aprender, que vea al igual que yo, somos jugadoras jóvenes y todo lo que nos viene lo escuchamos y lo tomamos o no, pero siempre lo escuchamos e intentamos llevárnoslo para nosotras o adaptarnos a nuestra forma y creo que eso de Begita es muy bueno y por eso congeniamos muy bien las dos. Sé que separan los caminos, pero sé que somos jóvenes y hemos jugado bien, jugaremos bien. Entonces al final creo que en cualquier momento se pueden volver a juntar. Yo sinceramente con ella, bueno, nos quedamos quizá ahí alguna vez más espinitas de haber hecho algún torneo mejor y demás, pero con ella tengo solo palabras de agradecimiento. Si una pareja se mantiene en el tiempo, sí que puede llegar a congeniar mejor, pero bueno, al final muchas veces cuesta encontrar a esa pareja con la que ambas personas sientan que quieren una continuidad, que creo que eso es lo difícil, porque muchas veces habrá algunas personas que miren los resultados y a veces los resultados al principio no se dan, pero si tú sientes que con esa persona puedes formar un proyecto a largo plazo, yo estoy segura que, bueno, yo lo haría. Y la venía también siguiendo todo el año y no me esperaba jugar con ella, porque tampoco me esperaba los cambios que hubo, ¿no? Pero yo espero que nos sigamos tirando de cabeza como a mí me gusta y, bueno, ambas estar unidas durante la temporada y apoyarnos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante cuando se juega en pareja, bueno, como te digo, no salen los primeros puntos, pero sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí.